The ExoMark ha analizado la cámara del iPhone 16 Pro Max y los resultados muestran que es una de las mejores cámaras en un smartphone disponibles hasta el día de hoy. El último smartphone de Apple obtuvo 157 puntos, igualando en esta lista al Mate 60 Pro Plus y al Oppo Find X7 Ultra. Muy pocos equipos son superiores al iPhone 16 Pro Max, concretamente el Honor Magic 6 Pro, el Google Pixel 9 Pro XL con 158 puntos y el rey de esta lista, el Huawei Pure A70 Ultra, que encabeza la lista con 163 puntos. Con estas puntuaciones tan altas, no hay mucho que criticar sobre la cámara del iPhone 16 Pro Max, en cambio, centrémonos en sus puntos fuertes. Uno de los aspectos más destacados es su excelente precisión de color, tanto en fotos como en videos. Los colores capturados son brillantes y realistas, lo que hace que esta cámara sea perfecta para clientes que desean imágenes vibrantes y totalmente realistas. Otro modo destacado es el modo vista previa en las fotografías. Esta función te muestra exactamente cómo se verá tu imagen final incluso antes de tomar la fotografía, lo que facilita obtener la toma perfecta en todo momento. Muchos otros smartphones no ofrecen una vista previa tan precisa, por lo que esta es una ventaja significativa. El iPhone 16 Pro Max también se destaca en calidad de video. Ha obtenido 159 puntos en desempeño de video, el más alto de cualquier smartphone analizado por Dexomar hasta este momento. Esto significa que captura videos nítidos, claros y bien estabilizados, incluso en situaciones de iluminación difícil. La tecnología de estabilización de video del smartphone ayuda a reducir cualquier vibración durante la grabación, lo que garantiza imágenes fluidas y de aspecto profesional. También funciona excepcionalmente bien en entornos con poca luz, minimizando el ruido y manteniendo los detalles nítidos y limpios. En resumen, el iPhone 16 Pro Max es una excelente opción para quienes aman tomar fotografías y video. Sus altas puntuaciones en precisión de color, calidad de video y estabilización lo convierten en una opción confiable para capturar imágenes y videos impresionantes. Con tantas ventajas, es fácil ver por qué se ubica entre los mejores smartphones con la mejor cámara en el mercado. Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.